¡NAMÓN! Y si ya lo vieron, pues no me incomodaría para nada si lo volvieran a ver. Seguramente les dejaré el enlace en forma de tarjeta o en la descripción. Y bueno, nuevamente les digo que para muchos, Halloween puede ser una fiesta pagana que celebra lo oscuro y lo macabro, pero creo que también es una buena forma de distraerse y divertirse. Por eso yo no tengo nada en contra de la gente que lo celebre a su modo. Mientras lo hagan sin hacerle daño a nadie, pues adelante. La vida es corta, así que disfrútenlo. Y vamos a iniciar con este personaje cuya mayor peligrosidad o miedo, si se pudiera llamar así, lo encontramos en el hecho de que no podemos verlo. The Invisible Man, El Hombre Invisible, es una canción del álbum The Miracle del 1989. Es un sujeto que se mueve a sus anchas, escuchamos sus pisadas e incluso podría estar a los pies de nuestra cama, pero no lo podemos ver ni rastrear. El hombre invisible está en nuestra mente y en nuestra vida como un agente de la CIA o del FBI, y es imposible atraparlo. Puede ser nuestro peor pensamiento o nuestro miedo más oscuro, puede estar justo detrás de nosotros y no darnos cuenta, así que ni se te ocurra darte la vuelta. En general, la idea de volverse invisible o hacer invisible las cosas viene desde hace mucho tiempo atrás. Es un tema fascinante por sí solo. Se han hecho incluso libros, series, documentales y películas hablando al respecto. Pero el hombre invisible también puede ser ese amigo imaginario que muchos niños dicen tener a temprana edad, y que se lo inventan inconscientemente para superar algún trauma, como la soledad o el rechazo. Y en casos mucho menores, este amiguito imaginario también se puede presentar en personas mayores, que sufren ciertos trastornos mentales. Pero claro, estos son casos extremos en donde el hombre invisible puede comúnmente manifestarse. Pero si nos vamos a un campo más científico y tecnológico, podemos ver que actualmente ya existe la tecnología para ponerla en práctica. Se han inventado capas de la invisibilidad al puro estilo de las películas de Harry Potter, e incluso tanques de guerra y trajes de soldados que gracias a esta tecnología pueden pasar desapercibidos por el enemigo. Y esto, si bien es un gran avance, también nos podría poner en un dilema o en un tema de debate. ¿Qué tan lejos podrá llegar esta tecnología? ¿Será usado para el bien o para el mal? Si tuviéramos la oportunidad de volvernos invisibles, ¿qué seríamos capaces de hacer? Y las respuestas, obviamente, se las dejo a ustedes. Efectivamente, el hombre invisible puede ser un personaje perturbador, un observador que no podemos ver pero que podría estar ahí, al acecho, estudiando nuestros movimientos. Tan solo háganse estas preguntas. ¿Alguna vez sintieron una presencia extraña en casa, en el trabajo, en la calle o en otro lugar y no le encontraron explicación? La batalla del ogro La batalla del ogro es un tema del disco Queen 2 del 1974, un disco que me encanta. Aquí Freddy Mercury nos narra una especie de fábula que habla de un ogro que da un enorme grito y que puede tragarse el océano. Tiene una lengua poderosa y atrapa moscas en la palma de sus enormes manos. Este ogro posee un enorme ojo con una dirección fija y está dispuesto a dar batalla. De más está decir que la imaginación de Mercury brillaba por esos años. Eran los tiempos de un Queen épico y que en sus composiciones narraba historias fantásticas, con personajes curiosos. Y no solo ogros, sino también reyes, reinas, hadas, gnomos, duendes y un sinfín de personajes de ficción que de por sí eran afascinantes. Pero en nuestra realidad también es muy usual hablar de estos personajes fantásticos. ¿Cuántas veces hemos escuchado a gente asegurar de haber visto un extraño ser en un lago, en las montañas, en cavernas, en pantanos o en el subsuelo? Y no sabemos si malinterpretaron lo que vieron, pero las finales siempre nos dejarán con una pequeña duda. ¿Y si fuera cierto lo que vieron? Nuestro mundo está lleno de cosas inexplicables. Seres como el Yeti, Nessie, el Hombre Lobo, vampiros o incluso últimamente personajes como un payaso. Ciertamente alimentan estas leyendas urbanas y este interés por lo desconocido y lo sobrenatural. ¿De dónde salió la idea de los ogros? Según el diccionario, el ogro es un ser fantástico y gigantesco parecido al hombre que se alimenta de carne humana, especialmente la de los niños. En muchos países del norte de Europa es considerado un ser mitológico que viene del interior de la tierra. Lo sé, esta definición no tiene nada que ver con el simpático Shrek, un personaje que aunque gruñón, a las finales era de buen corazón. Está claro que Shrek es una acertada adaptación para que al público infantil le guste. Pero bueno, al parecer la figura del ogro y sus variantes como los trolls siempre estuvieron presentes a través de la historia, y la duda siempre quedará, ¿realmente existieron? La reina asesina es pólvora, gelatina y dinamita con un rayo láser, y obviamente garantiza volarte la mente en cualquier momento. No le importa los autos, es fastidiosa y precisa. También es complaciente y juguetona como una menina. La reina asesina es salvaje y está decidida a poseerte. Este tema del álbum Shell Heart Attack del 1974 es una composición de Freddie Mercury el cual dijo modestamente que tardó una noche en realizarla. La canción habla claramente de una mujer de la alta sociedad que se dedica al trabajo más antiguo del mundo, la prostitución. Pero claro, otras personas también asociaron la letra a la descripción de alguna sustancia de dudosa procedencia. Pero más allá de eso, ¿la reina asesina puede efectivamente ser un personaje perturbador en el mundo Queen? Yo creo que sí, pues es una mujer que sabe manipular a los hombres y hacerles hacer lo que ella desea. Y este es un poder que muchas mujeres, sin ser necesariamente prostitutas, poseen. Se sabe, la seducción es un arma de doble filo. Por una parte te puede proporcionar agradables placeres, pero por otro lado también puede arruinarle la vida a cualquiera. ¿Cuántas veces hemos visto hombres que han perdido la razón a causa de una mujer? Hombres que no pudieron resistirse a la tentación y simplemente sucumbieron y lo perdieron todo. Dinero, propiedades y hasta el orgullo. Y por si acaso, aquí nadie los está defendiendo, porque cada uno ya es mayorcito, debe saber los peligros a los que va y ser responsables de sus actos. Pero así como la reina asesina puede ser una fuerte tentación para los hombres, yo creo que también lo puede ser para las mismas mujeres. En el sentido de que muchas de ellas serán tentadas en tomar ese camino fácil para lograr el suceso o un bienestar económico importante. Pero quizás con la desventaja de perder el respeto de los demás y sobre todo de sí mismas. Como verán, la reina asesina es un personaje cotidiano en esta vida y afecta tanto a hombres como a mujeres. Y aquí la pregunta de rigor sería, ¿qué tanto puedes resistir a la tentación? ¿Quieres probar? Y finalmente nos encontramos con el estúpido y sensual Frankie, el robot del álbum News of the World, con ese aire misterioso y un poco tétrico a veces. Recordemos que este robot fue una idea de Roger Taylor para ponerlo como carátula del disco, luego de pedirle los permisos correspondientes a su creador, el fallecido dibujante estadounidense Frank Kelly Frias. En la portada del álbum vemos a nuestros cuatro amigos que se escurren de la mano de Frankie y no queda claro si el robot los estaba ayudando o los quería destrozar. Este robot también apareció en un capítulo de la serie de televisión animada Family Guy, Padre de Familia o como se llama en sus países. En este episodio podemos ver al pequeño de la casa, Stevie Griffin, que le tiene miedo a la portada de News of the World y especialmente a Frankie, creándose simpáticas situaciones. Frankie me hace recordar un poco al hombre de hierro y también me hace poner sobre el tapete este argumento fascinante de la ciencia ficción y sobre todo de los robots o las máquinas que se revelan al hombre. ¿Será que en un futuro estas máquinas serán en grado de pensar por sí solas y decidir cómo comportarse con nosotros? Y lo más importante, ¿estarán de nuestra parte? Hemos visto en novelas, series, cómics y en un sinfín de películas que generalmente estas máquinas se vuelven contra nosotros con el fin de exterminarnos. Quizás el hombre en su afán de innovar y crear inconscientemente está preparando su propio exterminio. Y curiosamente en el tema de Quinn llamado Machines or Back to Humans, podemos escuchar frases que de alguna manera se han hecho o se están haciendo realidad. Cuando las máquinas asuman el poder, no habrá lugar para el rock and roll, dice una de sus partes. Y en otra podemos escuchar, viviendo en un nuevo mundo pensando en el pasado, ¿cómo vas a perdurar? Dando a entender que si bien mucha gente se siente a gusto con la tecnología actual y nos facilita muchas cosas, también es cierto que se ha perdido un poco de humanidad, dando pie a esta paradoja. La gente hoy en día y gracias a la tecnología logra comunicarse y hacerse notar más, pero creo que por otro lado estamos perdiendo el contacto físico, el verse a cuatro ojos y contarse cosas cotidianas, sin tener a una máquina en el medio. Nuestro robot Frankie a veces puede tener un aire tenebroso, es verdad, pero ¿saben lo que más me causa pavor? El saber que quizás algún día, máquinas o robots como él, gobernarán la tierra. Gracias por ver el video y quisiera saber sus impresiones acerca de estos personajes perturbadores del mundo Queen. ¿Cuál es su favorito? ¿Qué otro personaje habrían incluido? ¿Cuál es su opinión acerca de esta fiesta de Halloween? Y más. Recuerden suscribirse, darle like, comentar y compartir los videos ya que eso ayuda muchísimo. Pasen un excelente Halloween, diviértanse, que tengan un buen día y nos vemos hasta la próxima.